¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda parte o el segundo episodio de Astask Falls en compañía de nuestro querido Saltimbanque favorito ¡Nimerios Papazote! ¡Hola a todo el mundo! Bueno, bueno, el capítulo anterior terminó por todo lo alto hemos subsanado fuera de pantallas el problemita de cuando echaron anime ha hecho exactamente las mismas decisiones que tomé yo terminándolo así que en principio debería estar esto igual para los dos con lo cual, vamos a ver cómo prosigue esto porque se va a liar pardísima seguramente al pegarle el tiro al hermano, muy probablemente el otro en venganza se vaya a fundir a la mujer Sí, tuviste una gran idea Por cierto, me pudo el ansia de venganza Veo que vuelven a repetir el tutorial este de todo lo que podemos hacer Venga, cargando A ver qué pasa Lo siento querida esposa Si te muere, te muere Madre mía A ver, la venganza es lo primero Pero la venganza después de una aniquilación A ver, en este caso sería pre-venganza Sí, sí, tú siempre pre-venganza No te han hecho nunca daño Da igual, yo voy a cerrar Exacto Tú nunca has escuchado eso de los padres cuando te sueltan una hostia sin venir a cuento Que dices, por lo que puedas hacer después Pues igual La cuestión es, ¿le dispararán una pierna o...? Oh, está bloqueada ¿Ibas a dispararme a quemarropa con una escopeta delante de toda tu familia? No, no estaba cargada Te dije que no iba a hacerle daño a nadie Pero tú sí que estabas dispuesto a hacerlo, ¿eh? Por mi familia, chaval Cuando tengas hija, te cuentas lo que... Estás intentando secuestrar a mi esposa ¿Te crees que me iba a quedar ahí parado como si nada? Dale, pilla la bolsa Nos largamos Chicos No vamos a ninguna parte Joder Es Dante Él nos sacará de esta Tienes más fe en él que yo ¡El chenic! ¿A qué le hemos pegado el tiro? Duele Soy el sheriff romero de la oficina del sheriff del condado de Two Rock Pero eso ya lo sabéis, cabrones La buena noticia es que en Arizona el robo es un delito de grado 3 Podríais iros solo con una trastencia La mala es que habéis robado en mi casa Paludos, y me disparó Si no hubiera llevado el chaleco ¿Cómo nos han encontrado? Alguien ha llamado al 911 Jay, comprueba que no puedan entrar por detrás Si sois un poco inteligentes, me ahorraréis un disgusto y os entregaréis Apagáis el teléfono Os llamaré para negociar vuestra rendición No hablaremos con este mamón ¿No? Dante nos sacará La mayor parte del tiempo es demasiado terco y cabezota Pero se encarga de las cosas ¿Entonces negociarían con él? A ver, si le han robado al sheriff Buena señal no es No tengo claro que Dante sepa que son ellos En cuanto se entere Quizá no quiera negociar él tampoco Me pregunto si sabe que Ash no está aquí hoy ¿Ash es tu hijo? Sí Lo mejor que he hecho nunca Aquí somos un blanco fácil Yo digo que sigamos con el plan y nos llevemos a un rehén En la puerta hay una cadena No hay forma de entrar Tyler No sé Quizá deberíamos entregarnos No lo digas Romero está impaciente Y estos policías pueblerinos no saben hacer la O con un canuto Lo mejor es esperar Lo coge alguien o qué La policía os va a pillar y os va a meter en la cárcel O paras o te vas al rincón No le hables a mi nieta de esa forma Tiene seis años Solo dice lo que piensa Eso Digo lo que pienso Basta La siguiente persona que hable se va a la oficina de atrás Hay otro teléfono ahí Si pudieras llamar a Dante sin que se enteren Desafiarlo con calma No vas a llevar a nadie a esa oficina Créeme, lo haré Sin ofender Pero perro ladrador Poco mordedor Venga, se acabó A la parte de atrás No No nos separes Se estará calladito Michelle No pasa nada No está bien Nada de esto Está bien Creo que ambos necesitáis un castigo Jay Asegúrate de que nadie coja el puto teléfono Calladitos, eh Que no tengas que venir otra vez ¿Qué ha sido eso? Hay otro teléfono Si el sheriff llama otra vez Bien pensado Puedes soltarte las manos Nada Está demasiado tensa Vale ¿Cómo lo hacemos? Con fricción O utilizamos tijeras O con tijeras ¿Puedes tirar esos lápices al suelo? El ruido supongo que los puede alertar, ¿no? Si lo hace despacio No hace despacio nada Eso es Se va a caer Intenta amortiguar el ruido Voy a toser A la de tres Cuidado Dos Si son los polis Seguirán llamando ¿Llegas a coger las tijeras? Uy Justo Mantén, mantén, mantén Rápido Yo bloqueo la puerta Estoy en el motel Desert Dream ¿Puedes ponerme directamente con el sheriff? Al habla el sheriff Romero ¿Con quién hablo? Me llamo Vincer Walker Yo Yo y mi familia Somos rehenes Oh, oh, oh Tranquilo, Vince Puedo ayudarte Pero primero tienes que relajarte ¿Vale? No me queda mucho tiempo Vale ¿Qué puedes contarme de lo que está pasando ahí? El personal del motel está... Tu apellido es Holt Hasta que vayan a por ellos Los responsables de esto son tres La encargada ha dicho que son los chicos Holt Ah, no jodas Bueno, eso explica algunas cosas ¿Sí? ¿Cómo qué? Es una larga historia Pero esta noche se le pone punto y final ¿Qué más? Vas bien Sigue Eh... El personal Algo Dale es un psicópata Tyler está al mando Al Tyler, ¿no? Diría yo Sí El que manda Creo que se llama ¿Tyler? Tyler Eso es Está bastante alterado No sé qué puede pasar Si algo le cabrea Vaya Yo diría que es el que mantiene bien la calma Si Tyler está desquiciado Tendréis que ir con cuidado Eh ¡Han bloqueado la puerta! Mierda Minx Esta puerta no aguantará Eh... ¿Uno no es más cumplir? ¿O el personal del motel está a salvo? Eh... Una cada, venga Nos la jugamos Claro Sí Joyce y Paul Están los dos bien Joyce es fuerte Siempre le he dicho que podría haber sido Paul si lo hubiera querido ¿Y su hijo? Creo que está en casa de un amigo Estupendo Me quedo sin tiempo Escucha, Vince Vamos a ponerle fin a esto Y mucho más rápido de lo que crees Tú mantén los ojos abiertos, ¿vale? La próxima vez que hables con uno de mis rehenes sin avisar Lo llevo a la ventana y le pego un tiro Que tu gente se mantenga a 30 metros Y no volváis a llamar ¿Qué les has contado? Ya que marda Ya todo, ¿no? Les he contado lo que está pasando Que los Holt son los responsables Y que tú eres el que manda ¡Joder! Estos policías trabajan para el condado Pero le son leales a él Y no le importamos ninguno de nosotros Y a ti sí Dejaros solos ha sido una pésima idea ¡Suéltame! ¡Me haces daño! No deberíais haber venido a Turro Sí, son tantas que hacen los polis Quitar toda la electricidad Veamos 12 años como mecánico de vuelo Un buen puesto Y un día, ¡bam! Pedazos del motor por todo el hangar Dos trabajadores hospitalizados Otro en la morgue Y todo eso porque te dejaste una tuerca suelta en un DC-10 No, no fue culpa mía Fue un disco de compresión defectuoso La aerolínea recortó el presupuesto Yo avisé, pero... Sigue siendo su palabra contra la de ellos Yo le aconsejo Que firme el papel Coja el dinero Es una oferta generosa Es chantaje Si firmo Se acabó mi carrera Mira Quédate el cheque No me da ni para un año de alquiler Yo lo que quiero Es volver a mi trabajo Señor Walker Con todo el respeto posible No volverá a trabajar en una aerolínea Hágrase un favor Coja ese bolígrafo Eh... No Antes como dijeron que no tal Pues nada Exacto Puede meter un pechadazo Y el bolígrafo Por el culo Ahí, ahí, ahí Así que sí que tienes unas pocas agallas ¿Eh? Mierda ¿Hola? Sí, sí Acabo de tener un sueño rarísimo Estaba en la oficina del abogado ¿Un sueño? ¿A esta hora del día? Mientras estaba con las cajas Estaba soñando sobre nuestra nueva vida En Missouri Mientras todo esté bien empaquetado Y listo para el casero Importante y un poco agobiante Pero... Tengo un buen presentimiento Bien Joder Llegaremos a las 7 He pedido chino para cenar Zoe Disculpa, tengo que irme Claro, bien Pero... No puedo creer que me haya dormido Vale, grandullón Tienes hasta las 7 Para dejarlo todo impecable y preparado ¿Por dónde quieres empezar? Hostia A ver A ver Arreglar el aire acondicionado Tendría que aplicar los platos que es lo rápido Y luego el postre para la niña Por ejemplo Y vamos quitando cosas del medio Que chulo Vale, cada una hace uno Sí Que guay Uy, uy, uy Vale, platos listos Ya te has dicho tu el post Ostres, palagrea ¿Sabes? Nos comimos un pudín de chocolate El día que llegamos aquí ¿Por qué no hacer lo mismo? Uy, bate, bate, bate Estoy en ello No, sé fuerte Vince Alíjate del chocolate Vamos bien, vamos bien ¿Qué toca ahora? Yo diría ahora el aire, quizás Claro, no es el casero Ah, pues vamos A ver, hacer cajas Guardar fotos Yo diría que guardar cosas, ¿no? Porque como nos vamos ¿Qué han visto? Uy, casi te puede Casi te puede la nostalgia Es como si empaquetara toda mi vida ¿Puedo hacer cajas? Sí, mientras queden cajas Pues si falta algo, ¿no? Exacto Supongo que algunos sueños no llegan a despegar ¡Papi! Hola, bichito ¿Qué tal el último día? Supongo que bien Mili me ha dado su dirección Pero la voy a echar de menos No, así lo entiendo Es un cambio importante para todos Le mandaremos una carta desde St. Louis Vale Tengo que ayudar a mami ¿Por qué no vas a ponerte el pijama? ¿Vas a acostarme tú hoy? Claro, jovencita Hoy has trabajado mucho Así que he pillado lo que más te gusta Mmm, gambas Oye, ¿han llamado los de la mudanza? Eh, no Eh, sé que dije que casi había terminado, pero... ¿Qué ha pasado? Si te digo la verdad Me quedé frito en el sofá Lo sé, lo sé ¿Te encuentras bien? Estoy bien Pero el sueño que he tenido sobre... Nada, no importa ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando me echaron de la oficina de impuestos? ¿Que te aseguraras de llevarte todos los bolígrafos? No Me dijiste que el cambio solo te afecta cuando dejas de intentar que suceda Y tenías razón Si no me hubieran echado, no habría acabado la solicitud del doctorado Ni habría conseguido el trabajo en la universidad Lo pillo Hay que ver el lado positivo Por eso he hecho... Pudin de chocolate ¡Tachán! Vincent Walker Se te da muy bien convencer a una señorita Vale Te libras de no haber hecho las tareas Me muero de hambre Zoe ya ha comido, pero yo no he podido en todo el día La acuesto yo Tú come tranquila Hemos conseguido obtener a la señora de buen gusto Stop Venga, vamos a ponerte el pijama Bueno, ¿qué? ¿Qué tal llevas la mudanza de mañana? ¿Tienes ganas? Soñé que los de la mudanza se llevaban mi... Mi lámpara Tenía mucho miedo Porque... No puedo dormir en la oscuridad Hace poco Tuve una pesadilla sobre algo que no me puedo quitar de la cabeza Y ojalá pudiera ¿Era sobre la oscuridad? No, pero... La cosa es que los sueños A veces intentan decernos algo ¿Como... ¿Qué? Cuando tenemos miedo de algo Como la oscuridad La imaginación puede hacer que parezca Mucho peor Pero cuando sale el sol Te das cuenta de que no había nada que temer Hasta que oscurezca otra vez Intenta dormir un poco, ¿vale? Qué niña más pesimista Es de las mías Te quiero De aquí a la luna Quiero que venga mami Espero que la empresa de mudanzas aparezca mañana ¿Qué les cuesta enviar un mensaje de confirmación? Ya está ¡Mami! Ya voy, cielito Por fracaso A seguir jamando Eso parece que se nota mejor Bueno, ahí está Seguro que son ellos ¿Quién es Bruce? ¿Le está engañando? Parecía que a la mujer le estaba engañando, ¿no? ¿Por qué no hay luz? Es un corte de luz Nos pasa siempre O sea, tal Bruce le ha escrito... No es un corte Es el sheriff de los cojones Dale, estate atento ¿De acuerdo? Tengo que salir de aquí No, no me gusta la oscuridad Haz que pare, por favor Jey, llévatela arriba Y que esté calladita No lo hagas Eso no es necesario Hay aquí una ventana Y asegúrate de que las ventanas están cerradas ¡Venga, Jey! Ven Yo cuidaré ¿Esto es el escritorio? Eh, los sitios como estos Suelen tener un generador Minus mal que me ha dado por mirar lo del escritorio Supongo que podría probar la transferencia manual Hazlo Me parece que por ahí no Ah, la puerta, claro Y para eso... A lo mejor con la... Pero claro, es volver a salir en... Claro, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? No tiene mucho sentido No me creo que eso haya funcionado ¿Ves algo? Bueno, si vamos a la batalla, puede No, está demasiado oscuro No veo una mierda Deberíamos atar a los rehenes Eh, ¿has oído algo? Voy a mirar la puerta de la puerta Zoe está arriba Y tiene miedo a la oscuridad Vienen a por vosotros Lo sabéis, ¿no? ¡Cállate, Joyce! ¡Hablo en serio! ¿A que conste que tengo un dedo puesto en el joystick Y otro en la... ¡Soy yo, Luchito, papi! ¡Uh, guardilla! No hables No hagas ningún ruido Voy a escuchar Eh, no suena muy bien eso Tenemos que quedarnos muy callados Ahí, ese ha venido del pasillo ¿Por qué nos escondemos? Porque no sé qué otra cosa hacer Eh, soy yo Soy Vince Voy a entrar ¡Papi! Bueno, el chavalillo este parece que no... No le he hecho daño Te lo prometo Ya Esto no es peligroso Zoe ¿Estás bien? Papi Ya no quiero estar aquí Sé que dijiste que no tuviera miedo Pero ¡Lo tengo! Yo lo hubiera dicho Tócaso fuerte Pero bueno Acaso, pero a un crío nunca le viene mal un consuelo de abrazo Yo también, bichito No pasa nada Suéltalo todo ¿Crees que van a intentar entrar? No creo que sea buena gente Eh, que sea buena gente Vamos a ver Estoy bastante seguro En cualquier momento No quiero ir a la cárcel Entonces Será mejor que te escondas Escucha Voy a sacaros de aquí Antes de que Antes de que vuelva la luz ¿Vale? ¿Con mami y el abuelo? Claro No los vamos a dejar atrás Es que el chavalín ese tiene pinta de que ha venido un poco forzado por los otros dos Sí Y menos mal que antes en la conversación No dijimos nada de que había un chaval Sí Pues si no Seguramente cuando pase esto No dijiste algo de un crío ¿Estáis bien? La has encontrado Menos mal ¿Dónde están los Hort? Creo que han salido por detrás Tenemos que salir de aquí Acerca a las muñecas ¿Estás bien? No ¿Y tú? Están veniendo Adelante ¡Todos al suelo! No disparen Somos rehenes Al suelo y sin moverse ¿Y los criminales? ¡Mierda! ¡Corre hacia la puerta! ¡Y yo te cubro! ¡Hay que retroceder! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Sánchez! ¡Mierda! ¡Dios bendito! ¡Venga, ahora o nunca! ¡No vamos a llegar! Ha sido oculto, ¿no? Sí, por si acaso Parece más seguro Sí, porque ahí yo creo que sí Está el viejo Bien visto No estaba pensando yo en el viejo ¡Tenemos que irnos! Es muy peligroso No pienso morir en este motel cochambroso ¡Pero seré idiota el viejo! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Al final nos quedamos aquí por ti! Si es que es tonto, tío ¡Han herido a Sánchez! Yo no sabía que esto era una mala idea ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No disparéis! ¡Rantito, no disparéis! ¡Dije! ¡Joder! ¡Si volvéis a intentar algo así! ¡Salen todos de aquí en una bolsa! ¡Di! ¡Pues se va a alargar esto más de lo que esperaba! ¿Eh? ¡Jim! ¡Jim, ¿me oyes? ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! ¿Beans? ¿El abuelo está herido? No sé, cariño Jim, ¿estás bien? ¡Papá! Necesita una ambulancia ¡Llamad a una ambulancia! Parece que está bien Quizás sea una conmoción No es solo eso Tiene un tumor cerebral Si se ha dado un golpe donde no debía ¡Mierda! ¿Estás bien, abuelete? Ah, esto... Es... Es culpa mía Si no hubiera estado tan emperrado en arreglar las cosas Eh, ¿estás bien? Es que ha sido muy tonto No sé por qué me da A mí que tiene una conmoción Bastante verdad Jim ¿Sabes dónde estamos ahora mismo? Arizona Motel Sun Bluff No, es El Desert Dream Así se llamaba Antes de que lo comprara No, no pasa nada Solo necesito Un momento Para Con cuidado Necesito a un médico ¿Tú crees, Capitán Obvio? Dale Ve a ver si puedes poner barricadas en la segunda planta ¿Qué? No, no Cállate Escúchame Quiero un helicóptero O empiezo a cargarme rehenes Eso es Y una vía segura hasta México ¿México? ¿Desde cuándo? Desde ahora Esto se os escapa de las manos Ni habéis podido llevar a cabo un rabo ¿Me pides un helicóptero? Ahórrate el discursito ¿Puedes hacerlo o no? Lo intentaré Primero necesito una muestra de buena fe Deja que salga uno de los rehenes No soy una persona de fe Vale Vamos a ser prácticos Seguro que estáis muertos de hambre ¿No? ¿Qué tal si enviamos comida? Soltáis a un rehén Y yo voy mirando lo del helicóptero ¿Te parece bien? Pizza Pero que no sea de esa mierda de sitio Que sea de francos Una delicia vegetal Dame 20 minutos Buenas noticias Uno de vosotros se va a casa ¿Y ahora nos van a hacer el egipcio? Seguramente Y yo votaré por la niña No se veía lo suyo Al fin y al cabo al padre le quedan dos años Pero la niña tiene una vida por delante Claro Por si acaso pasa algo Por fin me han confirmado los de la mudanza Todo listo para mañana por la mañana Al menos vemos un último atardecer californiano Hace 13 años estaba deseando irme de St. Louis La primera de la familia en ir a la universidad Nunca olvidaré lo orgullosa que parecía mi madre al despedirse Pero sabes que Nunca imaginé lo orgullosa que me sentiría al volver Aunque ojalá no implicara tantas cosas ¿Hay algo más estresante que una mudanza? Lol Directamente divorcio Una niña, ¿no? Por ejemplo Intentar que Zoe se vaya a dormir Sí Sin ninguna duda Bueno Esta noche Es nuestra última noche Y hace bastante desde que Y Ya sabes ¿Por qué no hacemos que sea memorable? No me gustan las mentiras Por cierto Has recibido un mensaje No sé qué De Bollito ¿Por qué? Vince ¿Has estado leyendo mis mensajes? Eh Puede ser que Miraba por si eran los de la mudanza No dije que pudieras espiarme Algunas cosas son privadas Despertará a Zoe Hola Vaya, gracias Para mí también ha sido un placer Oh, seguro que os va a ir genial sin mí Buena suerte a vosotros también Adiós Era alguien de la universidad ¿De la que te has marchado hace solo una hora? ¿Qué quieres que te diga? Mis compañeros ya me echan de menos Compañeros como Bruce Sí Como Bruce ¿Qué narices importa eso? ¿Papi? Zoe Deberías estar acostada No podía dormir ¿Papi? ¿Qué, cariño? Siempre viviremos juntos, ¿verdad? Mami, tú y yo ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas eso? Los padres de Hana discutían Y ahora ya no viven juntos No te preocupes, cielo Eso no va a pasar Bueno, bueno Eso de que no vaya a pasar Porque si no entras por esa puerta A ver Era para que la niña se duerma, ¿vale? Ya, ya, pero Pero si empiezas con las astas Ahí que no trapo la puerta Entonces No mola ¿Qué? Oh, es uno de los profesores de macroeconomía Investigamos juntos la crisis financiera de Ecuador No hay mucho más que decir Pero es que tu Tu compañero de trabajo Yo no los llamo bollitos Exacto Nunca las menciona, diría yo Esto por si acaso es muy sistémico Es que me parece raro Primero te manda un mensaje Luego llamada al móvil Entonces llama al fijo No he estado en la despedida Y quería hacerlo en condiciones Solo estaba siendo amable Vamos a ver Para olvidarnos de todo esto No dejemos que estropee la última noche Nos esperan unos días largos Eso sí Esto es un cuernudo Bueno Luego será el malo Como siempre Ya lo verás Como siempre Por eso la famosa frase Aparte de cuernudo A palear Básicamente Y como veis Nimeros es un compendio de refraneros Por supuesto Hay algo que no cuadra Has estado trabajando hasta tarde Más de lo habitual Porque Porque cambio de centro Tengo que dejar una buena impresión La semana pasada dijiste Que tenías que quedarte a corregir Pero volviste oliendo a A vino Y a perfume Mírame Vince Las cosas han sido complicadas Este año no ha sido nada fácil Pero Te prometo Que no ha pasado nada Entre Bruce y yo Créeme Por favor Cuántas veces me han dicho a mí eso Y luego Vaca No Yo como Como cornudo Me siento jodido Bueno vale Dejo O no Bueno mira Tú mismo Que sepas que he estado a punto Ya Ni yo Lo siento Huevón Huevón Quizá he exagerado Es lo que dices He perdido mucho este año No quiero perderte a ti también Lo sé Pero al más mínimo indicio Te sospecha de nuevo A la mierda Eso Claro que sepas compi Que no entras por esa puerta Espera Espera Para ¿Estás bien? No pasa nada Es que estoy Cansado por el rollo De la mudanza Y eso Sí Será mejor que durmamos algo Mañana toca un viaje largo Buenas noches Ya se ha cabreado Buenas noches Patrimonio está tocado de muerte Vince Estoy preocupado por tu padre Las lesiones en la cabeza Ya son malas de por sí Pero si además tiene algo presionándole el cerebro ¿Cómo está? Dolorido Pero quiere que sea Zoe quien se vaya Y tiene razón, Vince Ya hemos visto de lo que es capaz esta gente Por favor Ponla a salvo Vale, aquí están vuestras pizzas Si las queréis cabecitas Si las queréis cabecitas Mandadme a un rell Vamos viejo Nos vamos de paseo Yo no Por favor Llévate a Zoe Yo Yo estoy bien Me da igual quien vaya Pero hay que elegir Sí, sí Claramente va la niña Tal viejo Tal viejo se ha llevado al porrazo por idiota Acabo en los ocho casos Será Zoe Ya ha visto suficiente por una noche Vale Sácala Pilla la comida Y vuelve Te vigilo, Vince Sé que esto da miedo Pero vas a tener que ser una niña valiente Vale Vamos, pequeña Oye Mira Se te ha caído Ya podría aprovechar y llevarse al perro ya de paso Porque que conste que sigo sufriendo por el perro Lechuza, ¿eh? ¿Sabes que ven en la oscuridad? Gracias Vale Están saliendo Que nadie se mueva Veo a dos rehenes Un hombre y una niña Se acercan desde la parte delantera Corto Papi ¿Va a morirse el abuelo? Casi la Casi la metemos La respuesta es que no Es que Porque estoy aquí Y sabes lo que soy Claro, no sabes lo que te puedes poner ¿Un mecánico de aviones? Tenías que haber dicho Superhéroe De todos modos Te prometo que nadie de nuestra familia Ya vale Soy el sheriff Romero Y supongo que tú debes de ser Vince Será mejor que nos demos prisa Sabes lo mucho que te quiero ¿Verdad? Hasta Hasta la luna Eso es Si te asustas Mira al cielo Y recuérdalo ¿De acuerdo? Vale Mete a la niña en el vehículo Y no te separes de ella No te vayas Papi Por favor Tengo que hacerlo Bichito Pero ¿Y si no vuelves? ¿Sabes? Madre mía Todas las cosas buenas Ya forman parte de ti Sí Así que Donde quiera que vayas Siempre estaré contigo ¿Tú? Siempre Venga Date prisa Vamos 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 Dale la comida Y mándalo de vuelta Sé lo difícil Que estará siendo esto Para ti Para mí también Lo está siendo Esos malnacidos Me han disparado Pero Tengo buenas noticias ¿Sí? Estamos a punto De meter a un agente Aguanta, colega Estamos todos contigo Cógelo todo Y no hagas ninguna tontería Oye No olvides las servilletas Es un busca Hablaremos muy pronto Disfrutad Disfrutad de las pizzas ¿Cómo cojanlo primero? Uy, uy, uy No, no, se la ha vuelto No, vale Se la ha metido El repartidor de pizzas Llegas tarde No hay propina Vaya Vaya, ¿qué te parece? Un policía que cumple con su palabra La pizza no es difícil Pero un helicóptero Mira, sé que no querías esto Pero tienes a Romero En la palma de la mano ¿De verdad? Espero que tengas razón Me pasé diez años Ahorrando para montar esto Ay, se empezaba a sentir en casa ¿Cómo podríamos quedarnos aquí ahora? Les daremos a las paredes Una mano de pintura Cambiaremos los cristales Ya verás Va a quedar como nuevo No son las paredes Es lo que ha pasado entre ellas Vince ¿Sou, está bien? Está bien ¿Y tu cabeza? Siento punzadas Pero creo que sobreviviré Entonces ¿Has conocido al sheriff? Sí Más o menos ¿Cómo es? Verás Un tipo listo Tiene planeado hasta el último detalle Ya sabes Te diré algo que aprendí pronto en la vida Nunca te fíes de un policía ¿Quieres mi opinión? Aléjate Esto no lo cuentes Pero Dante es mi primo Y que sea el sheriff A nadie de la familia le pareció que fuera una buena idea ¿Qué haces? Contar nuestro dinero Jay ¿Vas a comer? No tengo hambre Quiero que se acabe, Tyler Todo Habrá acabado cuando ganemos Recuérdalo Y haz lo que te toca Y come algo Joder ¿Tú contigo para qué? Pero si tú eres el policía A ver, yo qué sé Yo me tengo que quedar en una esquina sin decir nada Oye ¿Qué tal si compartes un poco? No No Va a ser que no ¿En serio? ¿Estás sorda? No No os voy a dar Te va a liar ¿Cómo registremos sus cosas? Sí Sí Vale Esto ya me huele mucho Porque es en plan ¿Por qué quieres este niño? ¿Por qué tenía esto en una casa fuerte tanto difícil? Hay seis pizzas Son nuestras Así que apártate Imbécil Paul tiene el azúcar por los suelos Da igual Comeré algo de la máquina No He dicho que no Y no es no ¿Y se lo calmamos un poco? Sí, vamos a relajarlo un poco Oye ¿Qué tal si obedecemos y punto? ¿Pero qué coño? Tenemos hambre Necesitan fuerzas Ya comeremos cuando nos liberen Hemos empezado a importarte Eh, razonar ¿No? Eh ¿Habéis dejado que uno de nosotros se fuera? Eso cuenta Me da igual lo que creas que cuenta ¿Te dan problemas? No Está controlado Mierda Lo siento Idiota Límpialo ¿Sabes cuál es tu problema? Te involucras demasiado Si te hubieras quedado calladito Ya nos habríamos ido No me lo había planteado Lo que no entiendes es Que no somos así Necesitábamos dinero Pero Tyler no es así Él fabrica cosas A Jay le va la naturaleza Yo Pues sí Robé en una licorería una vez Pero voy a buscarme un trabajo Y hay una chica Aunque no sé por qué Jessica Querría salir conmigo Después de todo este follón Parece que lo has pasado mal Bah Que te den No Lo digo en serio Te entiendo Anda de puta madre ¿Me entiendes? Aleluya Oye Solo trato de ¿De qué? De sentir lástima por mí Que te follen Imbécil Vale Disfruta de la pizza Creo que nos quedamos sin pizza Tampoco es que tuviera mucha hambre ¿Me has conseguido el helicóptero? Sí Lo tengo La FAA Os ha autorizado a cruzar entre Mexicali y El Paso Pero Antes de autorizar el aterrizaje Quiero saber algo ¿Por qué elegisteis mi casa? Cara a cara Fuera O no hay trato ¿A qué está jugando? ¿Será una trampa? Quizá Pero ahora mismo tenemos que jugar a su juego ¿Qué tal si voy yo? Me gustaría decirle un par de cositas Ni hablar Le dije a mamá que cuidaría de ti Está bien Hoy me toca dar el callo Si algo sale mal Lo pagaremos con los rehenes No va a pasar nada Te lo prometo Repartidor de pizzas Es hora de dar un paseíto Eh, dile a Dante ¿Qué más le vale sacarnos de aquí? ¿Por qué tensión, macho? ¿Tienes que apretar tanto? No es culpa mía Que tengas el cuello tan gordo ¡Voy a salir! Carapayas Joder Qué ganas de estar en una playita Comiendo tabales Y bebiendo tequila Ya casi está No pierdas la calma Y listo No pierdas la calma ¿Te pareces a Tyler? Venga Vuelve, por favor ¿Quién soy? Dale Holt Esperaba a tu hermano Feliz Navidad ¡Feliz Navidad, hostias! ¡Bins! No pensé que volvería a verte tan pronto Vaya, qué tranquilizador No te he dado las gracias por lo del hombro Te estaba apuntando al corazón Pero supongo que no tienes Vaya Hasta hoy no erais nada Un pequeño atraco hace un par de veranos Algún que otro robo de poca monta Y miraos ahora Os habéis ganado la reputación vosotros solitos Y no sabes lo mejor, idiota Me meé en tu limonada Uy, uy Está cabreando el hecho Lo que tú digas Pero creo que tienes algo mío Sí ¿Tu dinero? No, el dinero no Mi libro negro ¿Dónde está? ¿De qué cojones hablas? ¡No juegues conmigo! Un paso más y le vuelo la puta cabeza, lo juro ¿De dónde está? Ya te lo he dicho No sé nada sobre eso No me quieres Y es el libro que coge el otro El pequeño ¡Oh, no! ¡Qué hijo de hostia, Pedrín! ¡No, no, no! Pero estás jugando muchísimo ¡No, no! Prepárate, prepárate por si acaso ¡No, no! ¿Y qué hacemos? ¿La advertimos? No sé ¡No sé! ¡Le he comido! ¡Le he comido! ¿Y si no lo advertimos y fallan el tiro? Es que sí Claro, sí Y si no lo advertimos le van a pegar un tiro Los otros se van a cabrear Y puede que maten a alguien Van a matar a alguien Entonces, pero... ¡Abierta, abierta! ¡Abierta, padre, Dios! ¡Pero ya lo hemos calado! ¡Joder! ¡Eliminadlo! ¡Mierda! ¡No sueltes la mano del mambo! ¡Volvamos dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios bendito! ¡Tiene un francotirador en el puto depósito de agua! No van a darnos ese helicóptero, ¿verdad? ¡Bins! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No estoy lleno! Capaz y todo de haberle salvado la vida Ya la hemos cagado Ahora el otro va a poner ¿Qué estás haciendo, hijo de puta? ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! o sea que este es chungo también el poli sí, claro, es que es lo que te digo ¿de dónde sacas el dinero? ¿por qué quieres la libreta? ¿qué hay ahí? vale, vale ¿pero has oído al otro que es su primo y que no no querían que fuera Seriz? sí ¿por qué? algo chungo de vender el hermano al final estos van a ser los buenos bueno, dentro de lo que cabe dentro de las maldades claro y el libro lo tiene este y el libro lo tiene este, claro es el de los pajarracos esos que he decidido ostras, qué tensión de capítulo qué tensión, sí, sí está muy guapo me está gustando esto a ver resumen del equipo amigos íntimos decisivo, alerta y rápido la toma de decisiones número total de puntos muertos 8 mente rápida toma decisiones sin dudar inime, explorador búsqueda rápida y exhaustiva de puntos de interacción ojito, cada uno tiene lo suyo pero bueno, esperamos que os esté gustando tanto como a nosotros que estamos aquí en vivo y con el culo apretado si ha sido así, como siempre os decimos agradece que dejéis un fantástico like para hacerlo saber visualmente no olvidéis suscribiros para seguir viendo esta serie en la maravillosa compañía del papazote Nimerio y como siempre muchas gracias a él por estar aquí en una aventura más ¿verdad papazote? por supuesto pues nada gente nos vemos en el próximo episodio chao, chao adiós ni me te queremos hoy